Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Les habla Fernando Palomo con la compañía grata de siempre de Mario Alberto Quimpes. Y qué lindo partido el que nos ofrece la Liga MX hoy. Los rayados de Monterrey se estarán metiendo en las aguas de los tiburones de Veracruz. Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. Para saber cómo llegan los rayados de Monterrey, Marito Quimpes. No hay que cometer errores si quieren llegar hasta la post temporada. ¡Puedo venir a la ventaja! ¡Pizarro! ¡Bueno, dejado! ¡Sinzones altos! Este equipo trajo todo lo que necesita para enfrentar este compromiso. Mario trajo su uniforme de visita, los botines, bien limpios además. Buso, hielo, agua. Ojalá hayan traído gol. Y está ágilamente se va lejos. Rodríguez. Valor interceptado en el completado de la jugada. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Valor interceptado en el seleccionado. ¡Layun! Rodolfo Pizarro. Miguel Layun. Rodríguez. ¡Voy cruce! ¡Córner al corazón del área! ¡Grombo, si puede ser! Se va a escapar por la línea de Cal. ¡Ahí está, levanta la bucha! ¡Ciabez! Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad es que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea se fue muy arriba. César Montes. ¡Ya solo queda el portero! ¡Ahí está, lo encontraron! ¡Se viene el gol, atentos! ¡Gol! ¡Con este gol abrimos la cuenta! Y espero que sea el principio de un mejor final. Mario dice los goles que son más fáciles de hacerlo que errarlo. Y era complicado errarlo, ¿eh? Porque realmente el pase había sido muy bueno. Solamente tenía que empujar. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Silcio Ortiz. Silcio Ortiz. ¡Esto puede terminar el gol! Y va moviendo la pelota de un lado a otro. ¡Le pega la pelota! ¡Pelota al polo! ¡Villalba! ¡Gabriel Peñalba! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Cuidado con el que puede ser! ¡Ha parado muy bien el tiro! ¡No! ¡Han regalado la posesión! ¡El juego que se abre para encontrar espacios por adentro! No se puede discutir quién es el dueño de la pelota. El Monterrey. Señores, a veces es muy difícil ganar a pesar de que tenés la pelota durante los 90 minutos. Hay equipos que no saben qué hacer con ella. Abraham González. Brian Carrasco. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Rodolfo Pizarro. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Abraham González. Pácil recuperación del balón. Rogelio Fremori. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Jesús Gallardo. Silso Ortiz. Miguel Lallún. Cruza la pelota y puede ser. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. El árbitro que dice que hasta acá llegamos. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Esa pelota es buena. Cuidado. Se puede venir la diagonal. No está fuera el fondo. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Rodríguez. Lo están presionando en la línea de fondo. Silso Ortiz. Dorland Pavón. Rogelio Fremori. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se vieron en ocasión. Y esta jugada no llega a nada. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito. Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo. Y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico. Porque tiene ganas técnicas. Ojo con este pase. Y ahora sigue con la pelota. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Pase bastante peligroso. Decide mandarla abajo. Han recuperado la pelota y en suelo de ataque. Y ahora sigue con la pelota. Y continúa por el costado. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. Dorland Pavón. Rogelio Fremori. Es ensordecedor el griterío que baja desde la tribuna para que su equipo pueda conseguir el empate. Balón interceptado. No ha completado la jugada. ¡Gol Paz! Y puede ser. Y el balón se ha dado en cerca del palo. Nicolás Sánchez. Ahí se le fue la boncha. Rogelio Fremori. Ahí va la pelota en el área. Corta bien esa pelota. Buena pelota entre líneas. Hay chance. ¡Gol! Llegó el gol del empate medio alerta. ¡Qué empequire! Esto recién empieza. ¿Y cómo terminará la pelota? Y ahora después de haber igualado el marcador vamos a ver si pueden buscar la victoria. Los que saben saben. Ni la pagan. Solo le pega fuerte y a la derecha. Y la pizarra por ahora uno a uno. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Rogelio Fremori. Decide reventar la pelota. ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! Buena intervención del arquero. En cinco minutos sacan el cartelito. Rogelio Fremori. Sigue así. Fuerte el traje. Acá se viene una tarjeta seguro. La amarilla era fija Mario. Y no sé si ahora es momento de pensar en esa tarjeta naranja que tanto vienen hablando. Estoy de acuerdo Fernando. La entrada fue muy fuerte. Tengan cuidado. Tiro libre peligroso. La distancia justa para festejar. Tiro libre que llega a la mano del arquero. Se les acaba de escapar la pelota. Muy bueno. Hay que decirle. Muy mal. Se juega ya el minuto 90 de este partido. Partido igualado desde el mismo marcador. ¡Gracias!